que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal quiero decirles de que el día de hoy me encuentro en el bello municipio de la sabana en el departamento de madrid y el día de hoy les voy a dar un vídeo muy interesante de este lugar quiero decirles de que popularmente la sabana es conocida como la ciudad de la fresa porque en el norte de nicaragua aquí es únicamente donde se siembra este cultivo además de tener lugares interesantes que visitar la sabana cuenta con un clima que es muy fresco y es muy rico estar por estos lados o sea usted viene a estos lados son las 12 la una de la tarde y está fresco ya está fresco así que alístense para ver unas imágenes súper espectaculares de este municipio empezamos este municipio fue fundado el 18 de agosto de 1942 en 1900 al territorio actual del municipio de la sabana se le conocía como el nombre de sabaneta las familias oriundas de este municipio fueron los castillos vanegas cálix y lópez en años posteriores la población fue aumentando producto de la inmigración esforzada de ciudadanos hondureños que huían de la guerra que se desarrollaba en su país este municipio cuenta con nueve comunidades la actividad económica que predomina en el municipio en la agricultura de acuerdo a datos suministrados por el instituto nacional de tecnología agropecuaria los cultivos predominantes en el municipio son el frijol sorgo maíz y café aunque últimamente la fresa se ha vuelto muy popular en la región quiero decirle de que una de las cosas muy espectaculares cuando usted viene a visitar al municipio de la sabana son los miradores que puedes observar en toda la carretera que te lleva desde san luca hasta la sabana vean qué vistas tan maravillosas y espectaculares se ven aquí en estas carreteras hermosas de madrid yo creo que a la gente de la sabana no le gustan los jocotes usted no saben la cantidad de jocotes tirados que te encontrarás aquí cerca dios mío no le gustan los jocotes a la gente de la sabana me llamó la curiosidad ese cartel que hay chupetas en córdoba donde yo vivo se llaman charamusca hay otros lugares que se llaman posicles como se llama donde viven ustedes muchachos bueno y ahora estamos en el sitio más turístico del municipio de la sabana la laguna la bruja tiene exactamente tres años de estar funcionando de manera turística y el costo de la entrada es 40 córdoba por persona ustedes pueden venir a disfrutar y disfrutar de todo lo que la laguna les ofrece o sea ustedes pueden hacer un tour en lancha ustedes pueden tomarse fotos ustedes la pueden pasar genial además de que es un lugar que el clima es muy agradable y que usted puede disfrutar con su familia y pueden ir a disfrutar con sus amigos aquí bueno laguna la bruja puede estar ubicada en la comunidad del pegador municipio de la sabana en el kilómetro 20 de la misma carretera de su moto hacia la sabana cuánto tiempo tiene usted está trabajando acá tenemos aproximadamente tres años trabajando pero la iniciativa comenzó en el año 2010 ya este la laguna pues ha sido reconocida nacionalmente como internacional ya las personas del país pues puede pueden venir a disfrutar en familia amigos del ambiente natural pues un clima agradable pues donde las personas pueden estar en armonía con la naturaleza bueno esto pues es un turismo rural este con enfoque pues empresarial este esto surgió pues cuando miramos nosotros que entraban tu operadoras del cañón de somoto donde las personas los guías este ofrecían los servicios del lugar del municipio los vendían a los extranjeros y la gente de la comunidad pues no tenía ningún acceso a esa a ese aporte y ahora pues la comunidad y la municipalidad son los que están encargados después de la administración del lugar y igual con los fondos que se están ahorrando es para las mejoras del lugar este si es bastante de un 100% podríamos decir pues porque las personas le gusta lo que es el turismo de montaña pues estar en armonía con la naturaleza puede estar lejos de la ciudad entonces para nosotros pues eso es de un gran agrado pues y esperamos pues que las personas que nos visiten pues les guste igual seguiremos trabajando para mejorar el lugar una de las dudas más grandes que te presenta cuando está en ese lugar es porque se llamará laguna la bruja así que francisco martínez nos contará un poco de las historias que se hablan acerca de este maravilloso lugar una era pactada con el diablo el anterior dueño de acá según cuentan las historias él ha limpiado por completo las tres manzanas de agua por completo entonces cierta vez su tractor lo dejó por la orilla y se hundió nunca lo pudo encontrar dicen que trajo abusos y nunca pudieron dar con el paradero del tractor a eso se debe el nombre de laguna la bruja otra de las cosas para la semana santa aseguraban nuestros abuelos nuestros papás que en el centro de la laguna aparecía lo que era un guacalito de jicara de castilla en medio para los viernes santos a las 12 del mediodía y a eso se le da el reconocimiento de laguna la bruja otra de las cosas los árboles misteriosos que rodean el lugar como de lo deje el chilamate el matapalo chilamate comúnmente conocido por algunas personas como el árbol de los brujos todas las personas miran su fruto no cuando florece algunas personas dicen que el chilamate florece un viernes a las 12 de la noche no me consta porque no lo he visto y al igual hay muchos mitos del lugar que existe una enorme serpiente que la laguna no tiene profundidad a eso se debe el nombre de laguna la bruja quiero decirles de que el equipo de fútbol de aquí de la sabana es conocido nacionalmente como los freseros la temporada pasada estuvieron en primera división y era uno de los equipos que tenían más apoyo de la comunidad nacional de fútbol se habían ganado el respeto y el cariño de muchos de los aficionados de nicaragua además ahora de que están en segunda división su afición no los ha dejado de apoyar por nada están esperando que se vuelva a dar esa oportunidad de volver a subir al máximo circuito del fútbol nacional quiero decirles de que actualmente sólo en un lugar están cosechando lo que son las fresas se escucha raro pero sí en realidad sólo un lugar se están cosechando la fresa ahorita aquí en el municipio de la sabana también decirles de que si usted quiere fresa puede comprarla a 60 córdoba la libra las fresas aquí en esta casa donde le voy a enseñar una imagen interesante de cómo es más o menos el proceso cómo es que se están sembrando la fresa en estos lados aquí en la sabana quiero comentarles de que la señora norma ramo es la que se está encargando actualmente de seguir con la tradición del cultivo de la fresa también me comentaba ella que tiene un año de experiencia algo que preocupaba mucho a los productores de la fresa era que en temporada donde había bastante de este fruto perdían varias de sus cosechas porque no había gran demanda como lo puede haber en este entonces creo que lo más importante sería de que se aliaran con alguna empresa para poder enviarla a todo el país y así aportar a la economía del municipio de las sabanas si a usted le interesa el mundo de la plantación de fresa sería muy genial que visitar a doña norma ya que ella vende plantitas de este fruto además ella le daría unos buenos tips para que usted inicie en el cultivo de esta rica fruta bueno este le ha sido el vídeo de la semana y ya sabes que si quieres formar parte de la familia de que se me hace el tour suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo así que nos vemos en la próxima mis chateles que anduvieron paseando por las sabanas